mis campitos como están espero que estén súper súper bien el día de hoy me encuentro en las vecindades porque tengo una vecina que tiene una fruta muy muy deliciosa que nosotros no tenemos y como ya le pedí acompáñenme a cosechar esta conocen ya deben saber qué fruta es miren de cerca como es huele muy pero muy rica voy a probarla bueno no sería probarla porque ya he comido antes, pero comerla a los tiempos ay esto es tan rico en serio el tujito y bueno aquí traje la funda para cosechar más para llevar para mi familia voy a coger solo las maduritas miren esta larguirucha como yo, la quita y la guía bueno me vi que hay unas más grandes acá, más maduras miren estas grandotas y como pueden ver es una planta ya grandota, grandota desde aquí empieza está bien pero bien bien cargadita y desde chiquitas hasta grandotas como estas de aquí voy a llenarme la funda, no mentira como hay bastantes, la vecina dijo que coja no más las que quieras pero ya como están altas necesito un gancho un gancho, me voy a buscar un gancho miren mi gancho miren mi gancho ese si que estoy igualito que yo se les da lo que hay otro ah si funciona si funciona si funciona me voy a meter en el piso para los piso no te pierdo me voy a meter un piso aaaah más que riva estas unas así maduritas pero no 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 me estoy rindo ay me estoy rindo ay ay Y se caen verdes Y se caen algunas Y se caen hasta verdes Pero igual me los voy a llevar Porque si voy a dejar aquí que se desperdicie Ah, y cierto No les había dicho el nombre de la fruta Nosotros le decimos grosella Se llama grosella Bueno, hay algunas que ya estaban caídas Entonces esas no No les voy a cosechar Porque están algunas dañadas Solo estoy cogiendo verdes Así como tienen este Son bien sensibles Entonces así ya se rompen, ven Y bueno, ya acabé la cosecha Yo creo que esto ya es suficiente Miren Está de todo tamaño Grandes, chiquitas, verdes, maduras De todo un poco Y bueno, también les quería decir que Comenten cómo le conocen ustedes a esta fruta En qué país, en dónde vivan Ya les dije que yo le conozco como grosella Así que yo también quiero saber Cómo la conocen ustedes Y bueno, gracias por acompañarme A la cosecha Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo este video Que lo hayan disfrutado Y les mando un abrazo Enorme, enorme, enorme De oso Y muchísimas bendiciones Para cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau